Hoy es miércoles 5 de julio y me imagino que en las últimas horas has visto algunas noticias sobre Jaime Villanueva, el asesor principal de la fiscal de la nación Patricia Benavides, cuya tenebrosa historia ha sido revelada por Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. ¿Quién es Jaime Villanueva y por qué es importante saberlo? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de lo de curu en, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso y si no sabes nada de estos temas, no te preocupes que aquí te vas a enterar de todo. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que en medio de su acusación e inhabilitación en el Congreso por supuestamente no haber investigado a Pedro Castillo, la fiscal suprema Zoraida Ábalos salió a los medios de comunicación a denunciar que nada menos que la fiscal de la nación Patricia Benavides, a través de sus funcionarios de confianza, habría negociado los votos a favor de su inhabilitación con algunos congresistas a cambio de archivar sus investigaciones? Bueno, en una entrevista en RPP Noticias, una de las tantas en las que habló sobre este tema, Zoraida Ábalos dijo exactamente lo siguiente sobre un asesor de Patricia Benavides. Escucha con atención. Diferentes fuentes me avisaron que había funcionarios del despacho de la Fiscalía de la Nación que estarían yendo a hablar con congresistas para que voten en contra mía para lograr mi inhabilitación. En la Junta de Fiscales Supremos, que fue el 1 de junio, manifesté que un coordinador parlamentario había dicho que solo le faltaban 8 votos para lograr mi destitución y también que había ido un asesor de contextura robusta. Como vimos en este video que aparece en pantalla, la República reveló que por lo menos desde octubre del año pasado, tres asesores de Patricia Benavides, Abel Hurtado, Miguel Girao y Jaime Villanueva visitaron en varias oportunidades los despachos de los congresistas Gladys Echaís de Renovación Popular, José Balcázar de Perú Bicentenario y Lady Camones de Alianza para el Progreso. Cuando la República reveló la existencia de estas sospechosas visitas, el Ministerio Público publicó el comunicado que estás viendo en pantalla para asegurar que los asesores de Patricia Benavides fueron a ver a estos congresistas para, abro comillas, abordar la problemática sobre la provisionalidad de los fiscales y hablar de un proyecto sobre la autonomía de la Fiscalía. Sin embargo, como señaló la República, esto es muy pero muy difícil de creer, principalmente porque la reunión con Lady Camones, en la que supuestamente se habló sobre un proyecto de ley, se dio en septiembre del 2022, pero ese proyecto se presentó cinco meses después, en febrero de este año. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que el día de ayer, el mismísimo Gustavo Gurriti ha publicado el informe que estás viendo en pantalla en IDL Reporteros, titulado La tortuosa trayectoria del asesor de la fiscal, que en sencillo nos cuenta la increíble y espeluznante trayectoria de Jaime Villanueva Barreto, el asesor más cercano de Patricia Benavides. Según el informe, en agosto del 2015, Jaime Villanueva, entonces secretario general de la Fiscalía, fue nombrado en el cargo de confianza de asesor principal del Gabinete de Asesores de la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que vuelva a ser cambiado y lo nombren gerente central de la Escuela del Ministerio Público, donde se quedó hasta el 2018. ¿Qué pasó para que Villanueva deje este cargo después de ocuparlo por tantos años? Según el informe, en junio del 2018, Villanueva contactó a las autoridades fiscales brasileñas para que inviten al entonces fiscal supremo que estaba a punto de asumir la Fiscalía de la Nación, Pedro Chávarri, a visitar Curitiba y Brasilia. Como señala el informe, Villanueva se había distanciado del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pero había empezado a acercarse a quien sería su reemplazo, quien por cierto ya colaboraba con la entonces fiscal adjunta suprema adscrita al despacho de la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides. Cuando Pablo Sánchez se enteró de que Jaime Villanueva había estado ayudando desinteresadamente a Pedro Chávarri, lo separó de su cargo en la Escuela del Ministerio Público. Sin embargo, algunos meses después, cuando Chávarri se convirtió en fiscal de la Nación y los audios de los Cuellos Blancos del Puerto empezaron a salir, Chávarri, con ayuda de Jaime Villanueva y Patricia Benavides, dispuso la reorganización del equipo especial Lavallato y nombró como coordinador a Rafael Vela con la participación de José Domingo Pérez. Como es de conocimiento público, Chávarri se vio directamente involucrado en el caso Cuellos Blancos e intentó sacar a Vela y Domingo Pérez del caso Lavallato, pero como ya era demasiado tarde para hacerlo, Chávarri terminó renunciando a la Fiscalía en enero del año siguiente. En pocas palabras, fue en el 2018, en la gestión de Pedro Chávarri en la Fiscalía de la Nación, que Jaime Villanueva conoció a Patricia Benavides y ambos formaron una relación de absoluta confianza. En julio del 2022, cuando la Junta Nacional de Justicia la eligió como Fiscal Suprema y la Junta de Fiscales Supremos la eligió como Fiscal de la Nación, Patricia Benavides nombró a Jaime Villanueva como su asesor principal y desde entonces la ha defendido a capa y espada, pero antes de revisar su trabajo como la mano derecha de la Fiscal de la Nación, hay que recordar lo que hizo poco antes de ocupar este cargo. Como señala el informe de IDL, en la primera vuelta de las elecciones del 2021, Jaime Villanueva respaldó la campaña de Verónica Mendoza. En pantalla estás viendo uno de los tantos tuits que publicó para apoyar a Juntos por el Perú. Sin embargo, cuando Perú Libre pasó a la segunda vuelta y le ganó a Fuerza Popular, Jaime Villanueva se convirtió en un defensor acérrimo de Pedro Castillo. En julio del 2021, en el portal Sudaca, Villanueva publicó una columna de opinión que dice exactamente lo siguiente, abro comillas, con el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo se abre la posibilidad real de que el proceso constituyente que ya vivimos encuentre su expresión en una asamblea que sea fruto de la voluntad popular y vayamos en el camino de decidir nuestro propio destino. Querrán frenar este proceso aduciendo formalidades legales, pero la discusión en este plano no es solo legal y jurídica, sino política y social. Como señala el informe, además de respaldarlo, Jaime Villanueva ocupó hasta tres cargos de confianza en el gobierno de Pedro Castillo. Para empezar, en octubre del 2021, como muestra la resolución ministerial que estás viendo en pantalla, Villanueva se convirtió en el director de la Oficina de Gestión Descentralizada de la Oficina General de Monitoreo, Evaluación de Políticas y Gestión Descentralizada del Ministerio de la Mujer cuando era liderado por Anaí Durán, expresidenta del Nuevo Perú. Por otro lado, en diciembre del 2021, dos meses después, Villanueva renunció al Ministerio de la Mujer para ocupar otro cargo de confianza en el Ministerio de Defensa, entonces liderado por el exfiscal Juan Carrasco, al que conoció cuando trabajaba en la Escuela del Ministerio Público. Según Idele, cuando Villanueva llegó a la cartera de defensa, Carrasco lo puso a trabajar como parte de asesores de su entonces jefe del Gabinete Ministerial, Félix Chero, al que también conocía desde hace muchos años. Finalmente, en marzo del 2022, cuando Carrasco había dejado defensa y había sido reemplazado por Félix Chero, Jaime Villanueva se convirtió en su asesor. Como señala la resolución que estás viendo en pantalla, Villanueva fue contratado en el cargo de confianza de asesor 2, nivel F5, en el despacho del entonces ministro Chero. Como señala IDL, desde el primer día que trabajó para el gobierno de Pedro Castillo, Jaime Villanueva, como es su costumbre, lo defendió a capa y espada. ¿Recuerdas que el año pasado Castillo y Aníbal Torres declararon un estado de emergencia con toque de queda en miles de personas salieron a marchar a las calles? Bueno, una de las personas que defendió esta absurda medida fue Villanueva, el mismo que publicó el siguiente mensaje. La decisión de declarar el estado de emergencia por menos de 24 horas ni de lejos se asemeja al autogolpe de Fujimori. En este caso fue para evitar actos vandálicos, en el otro para que unos vándalos se apoderen del estado. ¿Recuerdas que en mayo del año pasado, después de su segundo intento de vacancia, Pedro Castillo y Aníbal Torres desempolvaron el tema de la asamblea constituyente? Bueno, una de las personas que salió a respaldar al gobierno fue Jaime Villanueva, el mismo que publicó la encuesta del IEP que estás viendo en pantalla, que señala que el 47% está de acuerdo con la frase querrán callarnos y no podrán callarnos. Desde octubre del 2021 hasta junio del 2022, Jaime Villanueva no solo trabajó, sino que respaldó al gobierno de Pedro Castillo y a muchas de sus medidas más cuestionadas. Sin embargo, en julio del 2022, literalmente al día siguiente, Jaime Villanueva fue contratado por la fiscal de la nación Patricia Benavides y desde entonces, como es su costumbre, la ha defendido a capa y espada. ¿Recuerdas que hace un momento vimos que Villanueva no solo respaldó a Pedro Castillo, sino que defendió el toque de queda del 5 de abril y la asamblea constituyente? Bueno, para abril de este año, Villanueva ya era una persona completamente distinta y se refería a Castillo como un corrupto golpista y a Benavides como víctima de una persecución por su lucha contra la corrupción. Los corifeos y viudas del corrupto golpista gritan por todos lados la tesis, la tesis. Lo único que intentan es querer cuestionar a la única persona que con interés a lucha contra la corrupción. Aterrados por lo que dirá su cholo sano y sagrado y sin su banda del choclito, quieren a la fiscal de la nación fuera para poder retornar a controlar al Ministerio Público. Digan y busquen lo que quieran, el certificado de Kinder si quieren, todo ha sido obtenido conforme a ley. En conclusión, pese a que trabajó para el gobierno de Pedro Castillo desde octubre del 2021 hasta junio del año pasado, Jaime Villanueva, la mano derecha de Patricia Benavides, se refiere a ese mismo gobierno del que formó parte como corrupto. Solo para terminar, el informe de IDL Reporteros menciona que Perú 21, uno de los tantos medios que cubrieron el caso de Sada Goray, reveló que un colaborador eficaz ha señalado que Goray quiso poner a un conocido en su NARP para facilitar un negocio y Castillo llamó al entonces ministro Félix Chero para que lo haga. ¿Qué tiene que ver Villanueva en todo esto? Lo que pasa es que el colaborador eficaz, que sería Salatiel Marrufo, dijo que Chero le ordenó a su asesor, Jaime Villanueva, que convoque al jefe de la SUNARP para el día siguiente y luego le pidió una coima por ese trabajo. En declaraciones para Perú 21, Villanueva ha dicho que no sabe nada y que solo llamó al jefe de la SUNARP porque su jefe se lo ordenó. ¿Quién habrá sido ese asesor de contextura robusta de Patricia Benavides que, según Zoraida Ábalos, fue al Congreso a negociar los votos de su inhabilitación a cambio de archivar sus investigaciones? Esta pregunta será respondida tal vez más adelante. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las seis y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las once de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video. Gracias. 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 Gracias.